Música Mi nombre es Emilia Molina, soy jubilada de la Universidad de Costa Rica y además exdiputada en este momento. Música Las mujeres que salimos de esta Asamblea Legislativa estamos muy contentas porque vemos resultados en la integración de la nueva Asamblea Legislativa. Hoy los partidos políticos tuvieron que acatar la disposición de que al menos el 50% de las mujeres encabezaran las listas de las papeletas para las diputaciones y hay 26 mujeres en la Asamblea Legislativa resultado de eso, pasamos de 20 a 26. Nos queda el reto de las elecciones municipales del 2020, tenemos apenas 16 de 81 alcaldías donde las mujeres encabezan como alcaldesas y quisiéramos que esto también avanzara hacia la igualdad de participación de los hombres y las mujeres en la política. Música Yo diría tres cosas fundamentales de la ley 9406 que es la ley que prohíbe las relaciones impropias. La primera es la prohibición del matrimonio antes de los 18 años, la segunda fue elevar la edad del consentimiento sexual de los 13 a los 15 años y poder antes de los 15 años calificar las relaciones sexuales no consentidas como violaciones. Y la tercera es efectivamente prohibir ya las relaciones impropias. Las relaciones impropias se dan cuando personas adultas tienen relaciones con menores de edad y esto es muy importante enfatizarlo porque efectivamente ocurren esas relaciones de hombres adultos considerablemente mayores que están teniendo relaciones sexuales de pareja con personas menores de edad y que esas personas menores de edad están teniendo hijos, embarazos, adolescentes y que en términos de su salud corren enormes riesgos, que es una relación de poder de ese hombre adulto sobre esa menor de edad. Música